Te amo Moneda Te amo Al viento te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo Me siento te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma que manda en la cama Yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas haciendo el amor en sus brazos Te amo Río de mi propio fracaso Te amo Hoy necesito tenerla Te amo Voy a hablarle con coraje Yo te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estabas Y las sabanas de vino Dame sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Déjame trabajar Hazme abrazar A una joven que plancha cantando Y haz de rogar Te amo Te amo Antes de hacer un raro Te amo Viste de calma tu gloria Y tus bandas Y tus bandas sobre el anuncio Te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estabas En las sabanas de vino Dame sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar A una joven que plancha cantando Haz de rogar Te amo Antes de hacer el amor Te amo Viste de calma tu gloria Y tus bandas Sobre el anuncio Te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Te amo 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 Te amo, te amo